señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular y qué bonito encontrarnos con un artista de otra nación si no estoy mal en estos días ya habíamos tenido un artista ecuatoriano y eso es lo que yo le preguntaba anteriormente a él del por qué la música ecuatoriana siendo tan buena y teniendo un pasado fabuloso porque no han despegado tanto y no y hemos tenido con la bendición del creador y de mis colegas diego báez y otros de traerme artistas del perú de chile y ahora de ecuador y venezuela ahora christopher mejía llega aquí a magazine espectacular a hablar de nuestra música latinoamericana y esta música y tu entrevista se va para las plataformas digitales en cancún méxico de su lópez con dimensión total en república dominicana las plataformas de andrea guerrero guerrero con centro multimedios higuaiano global news y cómo es la brecha dorada con en el estado de la florida está en miami maria teresa palacio jorge socarrarro en darío acuña alfonso gualdrón en nueva york y filadelfia claudia tobar telles en áfrica y en parís trabaja ahí don antonio garcía guzmán corresponsal de magazine espectacular en cali juan sebastián mojica en barranquilla david lascano liliana gutiérrez nónal polo soto rino pacheco juan carlos jiménez está betty pelado lae janet ferreira valentina ahumada está silvia bolaños está también janet gómez está también vanesita miranda carola llanos nuestros pupilas en bogotá gloria moreno andrea zuleta georgiana salazar carlos pérez júnior nuestros colegas quique carrillo y está también ramón soto en san andrés están daniel newball césar pizarro en la guajira robinson cárdenas en santa marta y es vila olivella con julio cabana en cartagena edwin torren alberto terán en cincelejo en monteria riana córdoba mejor dicho gracias colegas pero en este programa lo repliquen para que christopher mejía se dé a conocer también en todas partes del mundo christopher mejía bienvenido a magazine espectacular quién es el art el artista quién es el ser humano detrás del artista dónde nace cuántos años tiene cómo llega la música a su vida cómo influye su familia en su vida musical bienvenido muchas gracias muchas gracias por darme espacio aquí en su prestigioso medio christopher mejía en esta ocasión viene como vocalista de la banda de punk rock pavimento tengo 38 años julio paredes julio hurtado víctor díaz mis otros compañeros de la banda pues oscilamos entre la misma edad tenemos entre 38 40 años bueno nosotros músicos empíricos todos desde el colegio mencionaba algo muy importante acerca de la familia nuestra familia ha sido nuestro pilar fundamental para seguir haciendo música desde que nosotros empezamos con los primeros pininos una cuerdito una guitarra de palo pues siempre nos han apoyado siempre estuvieron ahí nuestra adolescencia y nos ayudaron a con los instrumentos y y esas pequeñas travesuras de grabaciones bueno y ahí despegó todo lo que es pavimento desde 1998 bueno pero en tu casa estimado christopher quién era el musical que tú te quedabas y te sentabas viéndolo tu mamá tus hermanos tus abuelos bueno músico por así decirlo profesional fue mi el papá de mi abuela materna que nunca lo conocí señores bienvenidos de nuevo pero él él había sido requintero en la en la época de julio bueno sí yo no lo conocía él murió joven de un cáncer de estómago pero él era como que el único músico de la familia de ahí en mi casa siempre hubo un piano y mi mamá o mi tío también ellos intentaron tomar lecciones pero dejaron el piano ahí que yo tal vez por los cinco años lo cogí y empecé a hacer algo de música con el oído y bueno pues de la misma manera en las casas de de mis compañeros pues julio paredes tiene una familia de completos músicos de de jazz de blues víctor no me suena tanto él creo que es el primero de su familia y julio hurtado pues su su mamá es cantante también entonces todos tenemos esto de la música de por dentro nosotros desde la niñez tenemos nosotros escuchamos desde los panchos hasta el el heavy metal más fuerte que hay y y cuando tú oías esa música o sea que pensabas tú voy a ser músico o simplemente por gusto simplemente a mí me gustaba replicar los sonidos replicarlo me parecía que era algo agradable lo tarareaba y luego lo llevaba al piano luego a los 12 años empecé a llevar las cosas las melodías a las guitarras hasta que pude descifrar el porqué de la música como común como se llama un acorde etcétera pero sí yo creo que es es muy importante la formación musical en las casas ya no sé así como una doctrina de que tienes que tocar un instrumento sino como que pasar los días acompañado de buena música yo creo que es muy bueno sí lógico es muy bueno eso porque es que sea lo que sea la música es algo que te alimenta la cultura el deporte es algo diferente a lo que tú siempre normalmente estás viviendo pero cuando tú llegas al colegio que pasa que quienes te influencian te reúnes con amiguitos así que le gusta la música o solamente la inquietud la llevaba tú sí cuando llegó al colegio bueno pues conozco a un gran amigo que se llama jose saberio y él era fanático loco de los beatles entonces ahí empezó la vitle manía para mí y ya ahí cogí la guitarra y ahí empezaron recuerdos y ahí empecé a traducir todo lo que escuchaba de los beatles a guitarra al bajo bueno de ahí viene ya el punk viene green day viene blink y ahí conozco yo a julio paredes que él estaba un curso menor que yo en el colegio y él ya tenía pavimento pavimento era un proyectito que se estaba armando y bueno había habían grabado tres discos ellos en son de proyecto en son de bueno pues tú como cuando recién estás empezando estás maqueteando cosas no tienes un productor que que dé un sí definitivo a una canción pero ellos ya pero el ejercicio se hizo sí se hizo claro ajá entonces como él se dio cuenta que yo podía tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo estos géneros nuevos del punk con rock pues me convocó para el proyecto pavimento al más que y bueno seguimos aquí hasta el dos mil veintitrés eso fue en el año dos cuando yo entré fue en el año dos mil pero después que terminas el colegio qué pasa en tu vida bueno sigo tocando yo sigo tocando sigo tocando he tocado toda mi vida eh iba viajando por los beatles por el punk beatles punk luego ya mayor empecé a yo toco el bajo y la guitarra en su mayoría también toco piano pero cuando cuando yo también tenía una banda de covers de los beatles tocaba guitarra acústica tocaba bajo tocaba piano en pavimento toco la guitarra eléctrica y tengo otra banda de covers de merengue de salsa música tropical música mundana como yo le llamo ahí tocó el bajo entonces eh sí toda mi vida cantas ahí sí también canto hay canto también sé por ejemplo también eh julio hurtado que es el bajista de pavimento él también tiene otro proyecto de ska y esto ha sido una una vida que hemos estado puliendo la música la hemos estado explorando y esto ha sido toda nuestra vida desde la adolescencia no nos hemos desapegado nunca de un instrumento pero pisaste en una universidad para estudiar música u otra carrera no nunca todo ha sido por oído empírico eh cuando tenía cinco años me quisieron meter en lecciones de piano pero me aburrí creo que la tercera lección cuando me estaban enseñando pentagrama y todo lo más aburrido yo también me aburrí por eso sí me quedé de músico frustrado y quería tocar guitarra pero tenía que voltear las cuerdas porque es surdo sí y entonces me tenía que aprender las notas al revés me mamé me encanta la música amo la música no sé si tengo oído musical pero por mi carrera de periodista y sobre todo especializado un parte en entretenimiento me tocó educar el oído no sé nada de música no sé de las corcheas no sé de esto de esto de esto de esto pero me encanta la música y sé cuándo hay un desafín sé cuándo hay esto pero hasta allí también soy empírico como tú pero la música es algo que tiene que ir intrínseco en tu vida cristófer sí de hecho yo soy de los que toda la secundaria pasó tamboreando en el escritorio no hay un segundo que no no te está tamboreando nada pero hasta te volvías pesado a verme ya cállate sí claro me han dicho nervioso que estás nervioso y no es lo que estoy haciendo o sea ustedes los músicos trabajan en otra revolución completamente diferente a nosotros los seres normales eso está claro bueno metámonos de lleno ahora ustedes con pavimento ya tú nos explicaste cómo entraste esta cuestión y esto que que trae pavimento para el mundo desde ese lanzamiento en el 2023 y para el 2024 porque la gente quiere conocer nuevas tendencias claro a ver no sé cómo explicarte esto que pasó yo creo que fue el COVID yo creo que estoy seguro que fue el COVID loco siento que en ese momento en que en que estábamos encerrados pues cada uno empezó a pensar que será que nos vamos a morir que sé yo no sé pero después de este COVID los años 2000 no solo aquí sino en Estados Unidos principalmente han vuelto con toda esta tendencia del punk rock o sea te digo Blink bueno Green Day nunca ha terminado de tocar y nosotros también loco teníamos unas canciones nosotros mira nunca hemos dejado de ser amigos siempre hemos salido al cine por ahí a pasear a tomarnos una cerveza pero después cuando viene este regreso este comeback quisimos volver a grabar todo lo que quedó inconcluso canciones que ya habíamos dicho ya y se quedan no pero volvimos entonces estamos rescatando todas esas buenas ideas que teníamos de antes y esta canción implacable que es la que acabamos de lanzar esta canción habla mucho de valorar el tiempo en familia de valorar a tu pareja de que de que las personas que te quieren sea en prioridad sea en prioridad sea en prioridad entonces nuestro disco ya va con temáticas un poco más maduras como la ansiedad muchas cosas así no hay una canción que va a salir pronto que se llama si algún día esa canción la escribió Víctor en el año 2005 y estaba guardadita en el baúl para esta temporada que nos ha dado por por una responsabilidad con la banda y y y y de hacer las cosas bien y y volver como se debe bueno aparte que ya somos adultos todos los que tienen hijos ya tienen sus hijos un poquito más grandes y eso les da cabida que ya pueden como que dedicarle entre sus horarios un tiempo a la banda ya y a cumplir con la banda entonces yo creo que es el momento adecuado de hacer lo que no pudimos hacer cuando éramos muy jóvenes Christopher la letra de la canción implacable es de todos los cuatro sentados y con un cuaderno escribiendo perfecto hacen su campamento de de composición de vez en cuando si claro generalmente los viernes generalmente los viernes los viernes nos sentamos entre las diez de la mañana y dos de la tarde un almuerzo un cuaderno guitarra y computadora cuántas 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 tienen guardadas en el cajón en este momento tenemos seis canciones guardadas en el cajón que ya ya están por ejemplo luego de si algún día viene algo que no tiene título pero le le queremos poner la llama que si es alguna parte dice la llama de esta pasión entonces no tiene título aún definido definido pero le hicimos la llama y de ahí viene otra dos de Víctor también que son eh desamores de desamores de juventud que los estamos acoplando a la a la actualidad historias reales si historias reales eh de pronto cosas que no se atrevía a decir de 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 muy muchacho y ahí quedaron bueno pero Christopher Mejía eh ya ha compuesto canciones solo claro yo compuse bueno solo solo sabes que yo creo mucho en la colaboración porque yo creo mucho y disculpa que te interrumpa y es raro porque es que algunas veces los compositores son muy celosos con sus letras ah sí 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 no no es nuestro caso yo creo mucho en la colaboración porque de pronto mi compañero que está calado mi amigo eh no no está viendo las cosas de la manera en que yo yo estoy cegado viendo la historia entonces él me dice eso eso está muy egocéntrico eso está muy muy mal dicho y y y nosotros trabajamos así aceptamos la el ojo fresco del otro porque cuando tú eres un artista y estás haciendo una hora tal vez tu ojo se cansa tu oído se cansa y viene el de acá a a decirte mejor es esto y resulta que está mejor y ahora imagínate cuatro filtros en una banda es increíble sí es lógico pero tú ya sola no no tienes tres cuatro cinco canciones no 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 creo no creo que quedaría bien eso bueno pero es que algunas veces tú no quieres comentar una tusa de amor un ejemplo bueno aquí le decimos tusa al al despecho también claro claro como aquel disco que que hizo también famosa carol g tusa claro y entonces tienes una piedra encima estás enojado por lo que te hizo tu expareja que no quieres compartirlo con nadie y entre comillas con rabia escribes una letra alguna vez te ha pasado así algo frustrante por supuesto expresarlo como lo ha reflejado en tus canciones por supuesto en hay una canción que era la es la era la más famosa de los dos mil de pavimento que se llama corazón esa canción yo la trae con una guitarra unas notas le digo mira tengo esto se la presenté primero al bajista le gustó eh julio hurtado es el bajista él es un máster para las armonías es una bestia se llama si tú escuchas las armonías en en implacable él es el 90% 95% de las armonías tiene una facilidad para hacer unos coros en armonía entonces se la presenté a él 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 le hizo unos cuantos arreglos una vez que la teníamos lista los dos se la presentamos al baterista que es el productor de la banda que se llama julio paredes ese tiene un cerebro así para la música eh maneja todos los instrumentos software de grabación composición y entonces él también arregló estructuras de la canción viene víctor víctor estaba de viaje en ese en ese tiempo creo él estaba en asuntos de ciudadanía norteamericana y él también le presentan la canción en un 75% y le mete el 25 que faltaba en cuestiones de guitarra porque él es guitarra líder entonces esos fills de guitarra él él le metió eh riffs y quedó la canción esa canción pegó muchísimo y vino de una idea bruta mía en un momento de desamor claro lógico y y el mensaje que da la canción qué significa para el público implacable o corazón bueno las dos bueno corazón es resignación de una man que se da lo como dice el reggaetón lo que pasó pasó sí en este caso es como o sea qué más puedo hacer ya ya te vas ya entonces es como para cerrar un ciclo que le llaman ahora no antes te dan ahora te cortas el pelo de rapa y bueno implacable ya pensando la vida de otro mundo otro de otro lado ya ya maduro ya cansado de de la jodienda ahora quieres atesorar a tus padres y los tienes vivos a tu familia a tu pareja el vivir día a día pero pero recordando que tú tienes un pasado o que tienes un presente también que has apartado muchas veces por cuestiones laborales por el correr en la vida el olvidarse de los pequeños detalles exacto exacto entonces esto habla de atesorar y dedicarle prioridad a las personas que están para ti y siempre han estado para ti sí y no ponerte a llorar cuando se mueren porque hay no le dije te amo exacto porque en momentos ahora exacto bueno qué esperan lograr ustedes en el 2024 con su música cristo bueno el 2024 esperamos culminar esperamos completar 12 canciones vamos a lanzar yo creo que unos 6 singles nominales y canciones secundarias por así decirlo para tratar de armar ya el playlist que ahora es un álbum o sea es que la la el mercado de la música ha cambiado totalmente totalmente claro y lo que empieza como singles termina siendo ya parte de un álbum es otra época como el imagínate en el 67 el sargent pepper es una sola obra de 13 tracks y cómelo todo acá es poco a poco ahora cómo clasifican ustedes su música nuestra música es nostálgica es emotiva pero es fuerte es enérgica nosotros siempre nos van a escuchar hablar de positividad de valorar de siempre de cosas posibles este positivas y por ahí una que otra reflexión acerca de debilidades y que no no como que no no debes caer en la en la ansiedad en inseguridades vamos por ahí y en qué aire musical se pasea pavimento ah pavimento mira para mí es punk rock por ahí le llaman hardcore melódico sí sí la verdad es bien rápido y tiene bastante guitarra bastante riff pero yo preferiría casi como punk rock bueno regálanos un poquito de la de la letra sí una parte del corito hola te perdí sí aquí estoy aquí estoy estático dale te quedaste estático no no aquí estoy cántala cántala a ver dame un segundo dame un segundo déjame afinarlo te voy a regalar un poco del anterior de corazón ya dale pues siento que mi vida está muriendo porque te vas no existe más remedio y lo acepto que más me da me da pena que el tiempo deba avanzar que me escapas de las manos una vez más bueno eso es algo de la antigua la nueva no la quiero quemar porque quiero claro díganos por favor dónde están ubicadas en sus redes sociales y en sus plataformas ya mira nosotros estamos en todas las plataformas streaming de audio como Pavimento S en la web nos puedes encontrar como Pavimento Punk S punto com y en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook Pavimento S de Ecuador Christopher gracias por acompañarnos en Magazine Espectacular y es que este 2024 sea super cool para ustedes y lleguen al éxito que ustedes tanto desean no muchas gracias a ti muchas gracias a ti muchas gracias por el apoyo por la cobertura y pues bueno eh qué lindo saber que todavía hay gente que admite tanto la música la música bien hecha la música con sentimiento y trate de que rompa barreras eso me hablabas al comienzo acerca de por qué Ecuador por qué Ecuador no claro ay hermano Ecuador le ha dedicado tiempo las cabezas ecuatorianas le han dedicado tiempo a cualquier otra cosa menos pero es que ya es hora que Ecuador explote sí pero la exportación de cultura aquí es y tuvieron muchos nominados a los Grammy sí pero pero se necesita necesita mira un artista aquí tal no los recursos no hay como aquí estamos Fernando Velasco un ídolo sí y sé que Julio Jaramillo también fue un ídolo monstruo aprovecho para saludar a un amigo mío Leonardo García de todo niño paga una banda colombiana él me dice Julito aquí es un es un dios un dios sí claro Jaramillo ajá guayaquileño de aquí de las peñas yo vivo cerca de las peñas no y es increíble no como tener un ídolo así ecuatoriano después de un siglo imagínate tú imagínate que sigue sigue ahí sonando sonando y sonando vaya a las cantinas y verá cómo se escucha esa música linda un buen aguantino estuve hace poco en Colombia estuve hace poco en Bogotá y Medellín y por ahí escuché Julio Jaramillo cuando estaba aquí en las peñas claro bueno muchos éxitos gracias hasta luego hasta luego que le vaya muy bien muchas gracias